Estamos viviendo un momento muy especial de nuestra patria. Venezuela ha entrado en una nueva época, una nueva época cultural, política, un nuevo modelo económico, una nueva época comunicacional. Y en Venezuela la nueva época es para una transición hacia una sociedad humanista, hacia una sociedad de iguales, democrática, libre, de hombres y mujeres cultos, educados, en paz, en convivencia, una nueva sociedad. Nosotros trabajamos por un ideal grande, por una causa nacional, por una causa humana. Formamos parte de una gran lucha por la justicia, por la igualdad, por el mundo multipolar, contra los imperios, para decirle a Bolívar, 200 años después, misión cumplida. Aquí está tu tierra, aquí está tu patria, hecha una Venezuela potencia, independiente, soberana, en paz democrática y socialista.